El consorcio ruso Kalashnikov ha presentado tres armas de uso civil en la Exposición Internacional de Armas que se celebra estos días cerca de París. El consorcio ruso, anteriorizmas, ha presentado en el Salón Eurosatory 2014 tres tipos de armas derivados de sus fusiles de asalto, informa y tartas remitiéndose al consejero del director general de la compañía, Andrei Kirisenko. Kirisenko explicó que se trata de tres nuevos modelos de arma de uso civil pensados para cazadores y policía, carabinas Saiga MK-107 y Saiga 9, así como la escopeta Saiga 12 modelo 340. La carabina semiautomática Saiga MK-107 fue desarrollada a partir de la versión AX-107 del fusil de asalto Kalashnikov. Es la única carabina para el mercado civil que cuenta con un sistema operativo o de equilibrador diseñado para los fusiles de asalto de la serie 100, como el AX-107 y AX-108, y que esencialmente elimina el retroceso y aumenta la precisión. Según Kirisenko, de momento las carabinas Saiga MK-107 se fabrican para su uso con los cartuchos 223 Remington. También está previsto desarrollar una versión para los cartuchos domésticos de 7,6239 y 5,4539, así como para el cartucho estándar de 7.6251 de la OTAN. Según Kirisenko, el diseño de la carabina Saiga 9 se deriva del subfusil ruso Vitya Csene y es una novedad para los mercados tanto nacionales como extranjeros. Por el momento se fabricará para su uso con el cartucho 9x19 para Bellum. Según los ingenieros de Kalashnikov, la carabina tiene un alto nivel de fiabilidad y alto grado de similitud con el modelo de combate existente. Kirisenko subrayó la nueva versión de la escopeta Saiga 12 modelo 340 para el cartucho de calibre 12 para cazadores. Esta escopeta difiere de sus versiones anteriores por la tapa del cajón de mecanismos reforzada, riel picatinny para montar miras ópticas y otros dispositivos, un cargador con capacidad aumentada hasta 10 cartuchos y un sistema de recarga rápida. Su compensador reduce sustancialmente el retroceso, mientras que su aumentada fiabilidad permite el uso de esta arma por la policía y unidades especiales.